La crisis creo que fue en realidad el punto final del modelo neoliberal, digamos. Ese día cayó un gobierno y se cayó un modelo, digamos. Nuestro pueblo volteó un gobierno y volteó un modelo. Todavía no sabíamos bien qué era lo que iba a venir, era una incógnita lo que venía para adelante. La crisis continuó, digamos, un tiempo más, pero después la llegada de Néstor ocupó el lugar. Néstor se paró sobre la pelea del 2000, se paró sobre la pelea de nuestro pueblo, se paró sobre la pelea de derechos humanos, se paró sobre la pelea en contra del modelo neoliberal y desde ahí empezó a construir un modelo diferente de nosotros. Entonces para nosotros esa crisis fue, insisto, fue el fin no solo de un gobierno, sino el fin de un modelo de acumulación en la Argentina en donde nos dejaba afuera a la mayoría de los argentinos. Bueno, a partir de ahí se empezó a construir un modelo inclusivo que va avanzando todos los días y como dice Néstor, esto no fue la toma de la bastilla ni la revolución agraria, sino es un modelo que se construyó todos los días poniendo un ladrillo de justicia social en nuestro pueblo. Bueno, eso es lo que nos acostumbró Néstor y ahora nuestra presidenta, de que todos los días estamos poniendo un pasito adelante. Pero esto fue posible gracias a las peleas que dio nuestro pueblo contra el modelo neoliberal. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. Gracias. 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 Gracias.